Música Música Mueve el cuerpo así, ay que rico es para mi Días por gestear, mojito te hace bailar Juntos vamos pa' allá, esa fiesta va a empezar Vida fuerte, vaga, viva mi rovierita Vida fuerte, vaga, viva mi rovierita Vida fuerte, viva mi rovierita Esta noche está hecha para estar contigo La noche está hecha para tomar mojito Al final no arrepientes que te fuiste conmigo Es verano Te tengo mojito, te corto un poquito Echico el baile a suerte con la madre Te tengo mojito, te corto un poquito Echico el baile a suerte con la madre Bate bate y chilele libera de seré Ale, ale, e, e, e Bate bate y no chile con mi ascensorrele Ale, ale, e, e, e Bate bate y chilele libera de seré Ale, ale, e, e, e Bate bate y no chile con mi ascensorrele Ale, viva nuestra fiesta Esta noche está hecha para estar contigo La noche está hecha para tomar mojito Al final no arrepientes que te fuiste conmigo Es verano, no te veo Bate, bate y dileme Y te la apeteceré Ale, 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 ale Bate, bate y no te alejo Y mi asesorele Ale, 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 ale Bate, bate y dileme Y te la apeteceré Ale, 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 ale Bate, bate y no te alejo Y mi asesorele Ale, que te viven Ale, 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 ale Ale, ale, ala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!